¿Y tú? ¿Ya conoces la UCMICH? Te invito a conocer esta gran institución de educación superior universitaria. La Universidad de la Ciénaga es una institución pública que cuenta con seis licenciaturas y dos ingenierías. Además, mantiene convenios con instituciones de renombre nacional e internacional. La calidad educativa es muy importante para nuestra institución y gracias al compromiso de su personal, se cuenta con trayectorias acreditadas que cumplen con los estándares internacionales establecidos. Como resultado de las investigaciones realizadas por la planta académica, se generan publicaciones como artículos, libros y revistas, fomentando así el desarrollo del conocimiento. Para ello, cuenta con 16 laboratorios especializados con tecnología de punta para uso de la comunidad estudiantil. Se aperturó un centro de idiomas para sus estudiantes y de acceso al público en general. La formación integral es prioritaria, por ello se ofrecen diversas actividades culturales y deportivas que permitan el desarrollo físico y mental de los alumnos. Así como formar parte de programas de movilidad que permitan realizar estancias de investigación a nivel nacional e internacional en países como Alemania, Cuba, Colombia, Uruguay, entre otros. Se cuenta con diversos espacios adecuados para realizar un gran número de eventos durante todo el año, tales como seminarios, coloquios y congresos. Por todo lo anterior, la Universidad de la Ciénega te invita a formar parte de su comunidad universitaria. Obtén más información en la página www.ucienegam.edu.mx Universidad de la Ciénega, con el trabajo tenaz, la virtud florece. Recerda年的 la Ciénega